¿Esta qué? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pame Pink Floyd! ¡Soy invencible! ¡Uy! 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 ¡Metando! 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 No, viste, no me pusiste Pink Floyd y me mataron. Tú tienes la culpa, Chávez. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Yo que soy un malo matando cuerpo a cuerpo, tío. Esta vez me he pasado, eh. ¡Metando! ¡Van los dos al punto! ¡Oh! ¡Elite de Brasil! ¡No que es muy bueno! ¡Elite de Brasil! ¡Están arriba! He matado a uno. Voy al próximo punto. Les he quitado el spawn que tenían. Mierda. Pues vaya que se has matado, puto. Acabo de ver el marcador. Más 60. LOL. Sí, sí. ¡Oh! Yo le he intentado precioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué canción más linda, tío! ¡Ay! ¡Me lo llevé por delante! Así es. ¿Viste cómo me emociona esa música? Si estuvieras aquí, tío... ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde vas? ¡Eleta, tú, Brasil! ¿Dónde vas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué música, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué música, tío! ¡Eso es música! ¡Eso es arte! ¡Eso es arte en su máxima expresión! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Sí, he puesto spawn por aquí! No voy a dejar que vaya y tome, pero voy a quitarle su spawncito. Está el otro me ha matado por atrás, está por ahí, está por ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Viene uno de frente, viene uno a punto. ¡Muerto! el otro está muerto, el otro va a estar por ahí, está por cerca si, si, va por ti, va por ti, va por ti, por la parte de atrás, nuestra base, nuestra base, nuestra base muertos y se acabaron, y se acabaron me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató oh yeah oh yeah ahora te invito ahora te invito ya terminamos nosotros ya terminamos ya terminamos maldito y tú me has quitado todo pero todo yo sólo puede matar 53 pero claro hay que